¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo. Esta semana tuvimos agendada la prueba de manejo del Hyundai Ioniq y sinceramente nosotros esperábamos tener a prueba el modelo 2020 que ya puedes encontrar en los concesionarios, pero la marca nos mandó el modelo 2019, así es que le vamos a hacer las pruebas que hacemos con todos los vehículos y esperamos pronto tener a prueba el modelo 2020 para enseñarte todas las diferencias. Esto es Motoren, acompáñanos. Si estás viendo este video es porque estás interesado en un vehículo híbrido o porque eres muy buen seguidor de Motoren. Este que tenemos aquí es el principal competidor del Toyota Prius por prestaciones, dimensiones y precio, así que hoy te vamos a decir cuáles son sus puntos fuertes, áreas de mejora y por qué lo voltearemos a ver como una opción de compra. Vamos a verlo. La motorización que nos ofrece este Hyundai Ioniq. Te pido una disculpa, grabé mal todos mis audios y te voy a tener que narrar en off lo que se supone que te estoy diciendo. El Hyundai Ioniq se ofrece con una única mecánica actualmente en México. Es un motor de 1.6 litros atmosférico que trabaja en conjunto con un motor eléctrico para entregar 139 caballos de potencia y 108 libras-pie de torque. Se acopla a una caja automática de doble embrague de 6 velocidades entregando este poder al eje delantero. El tanque de combustible es de 45 litros y funciona sin problemas con gasolina de 87 octanos Aki, que en México es la gasolina magna o la regular. En la seguridad cumple muy bien ya que nos ofrece 7 bolsas de aire, una estructura de acero reforzado y todos los asistentes electrónicos. Por el frente de este Ioniq vemos una parrilla en color negro brillante que hace muy buen contraste principalmente con los colores claros, además de un detalle azul que se repite en más partes del vehículo. La tecnología de iluminación se compone de un proyector VLED para luces altas y luces bajas, las luces direccionales son con focos convencionales y en este vehículo encontramos dos luces diurnas que son LED, una en los faros principales con menor intensidad y otra que comparte espacio con las tomas de aire en la parte baja de la fascia. Y en cuanto a tecnología, tiene luces y limpiadores automáticos. Pasando al lateral de este Ioniq, en la parte baja de los cristales encontramos una línea tipo aluminio que se repite en las manijas, además de que tiene luz de cortesía y las dos delanteras tienen apertura por presencia, apretando el botón para abrir e igual para cerrar. Los espejos laterales no son abatibles eléctricamente pero tienen luz direccional y para esta versión que es la más equipada, los rines son de 17 pulgadas en aluminio bitano. Por la parte trasera de este Ioniq encontramos proporciones que son muy similares a las del Prius. Encontramos el mismo alerón que divide el doble medallón y en la parte de abajo encontramos plástico negro brillante y el detalle en azul que encontramos en todo el vehículo. La tecnología de iluminación tiene una combinación de luces entre led para luz de noche, stops y la rompeniebla traseras y focos convencionales para las direccionales y la luz de reversa. En cuanto a ayudas de estacionamiento no falla ya que tenemos sensores auditivos traseros y una cámara de reversa con guías dinámicas. La apertura del portón la encontramos debajo del logo de Hyundai y en este momento le pido a Rodrigo que entre a la cajuela para que te puedas dar una idea del tamaño de esta misma. Después de que Rodrigo hace estos malabares con el flexómetro encontramos 87 centímetros de profundidad, 100 centímetros a lo ancho y 47 centímetros desde la base hasta el cubre equipajes. La cajuela se percibe de muy buena calidad, encontramos ganchitos, debajo del suelo semirrígido encontramos una llanta de refacción de uso temporal con la herramienta y el cubre equipajes que previamente ya te mencioné. Ya en los asientos de enfrente de este Hyundai IONIQ encontramos un diseño que es muy convencional, el vehículo no grita que es híbrido salvo la información que podemos encontrar en el panel de instrumentos. La calidad se siente muy buena, encontramos plásticos blandos tanto en el tablero como en las puertas, los asientos están forrados en piel y como lo encontramos en muchas partes del vehículo encontramos detalles en azul, además de que todos los ajustes del asiento del conductor son eléctricos. El volante es multifunciones, está forrado en piel y tiene un diseño que es muy agradable como lo podemos encontrar en productos nuevos de la marca. El panel de instrumentos es completamente digital y nos da toda la información tradicional sumando el estado de la batería y el uso que le estamos dando a esta misma. En el centro encontramos una pantalla táctil de 7 pulgadas que claro que tiene conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, aire acondicionado automático de doble zona, dos tomas de corriente de 12 volts, entrada USB y auxiliar además de cargador por inducción, dos portavasos de tamaño medio y un espacio que sirve para el celular o para la cartera, un descansabrazo central muy ergonómico y debajo de este encontramos el único puerto USB de carga rápida de todo el vehículo, la guantera principal es de un tamaño medio, el espejo central es electrocrómico, encontramos espacio para lentes, la luz de lectura es con focos convencionales, ambas viseras tienen espejo con focos convencionales y terminamos con un quemacocos de tamaño convencional. En la segunda fila de asientos de este Ionic el espacio es bueno, tengo para mis piernas más de dos puños de separación entre mis rodillas y el respaldo que está en la posición de manejo de Daniel y te recuerdo que yo mido un metro con 75 centímetros, pero en la cabeza solamente tengo poco menos de un puño de separación. Aquí atrás tenemos dos revisteros tipo red, salidas de aire acondicionado, una luz tipo led, dos changueras con ganchitos y un descansabrazo central con dos portavasos. Las tres cabeceras son ajustables, tenemos tres cinturones de seguridad de tres puntos y anclajes Isovix para que amares bien a tu bendición. Llegamos al momento del análisis que hacemos con todos los vehículos, te recordamos como te lo dijimos en la bienvenida de este vídeo que estamos a bordo del modelo 2019 y actualmente ya puedes encontrar en concesionarios el modelo 2020, esperamos muy pronto tener la prueba. Por lo pronto las calificaciones van a ir enfocadas a este modelo, en la seguridad que es el apartado más importante le ponemos una calificación de 9, en lo principal cumple sin problemas, encontramos siete bolsas de aire, una estructura de acero reforzado y todos los asistentes electrónicos, le ponemos la calificación de 9 porque este modelo todavía no ofrece tecnología preventiva de accidentes por el rango de precios, cercano al medio millón, pero te decimos que esto ya se corrige con el modelo 2020 porque ya equipa estos asistentes a la conducción. En los consumos tiene una calificación de 10, en un vehículo híbrido no sólo buscamos buenos consumos de combustible, buscamos que sean excelentes porque para esto están diseñados y en este Ioniq los conseguimos, ya que esta semana tuvimos consumos de 23.8 kilómetros por litro, es un consumo excelente y supera a su principal rival que es el Toyota Prius que hace unos meses que lo tuvimos a prueba tuvimos consumos cercanos a los 19 kilómetros por litro. En el equipamiento le ponemos una calificación de 9, este es muy bueno, encontramos muy buena tecnología de iluminación en la parte exterior, buenas ayudas de estacionamiento, en la parte de adentro también no nos falla, encontramos una buena pantalla con sistema de infoentretenimiento, aire acondicionado automático, descansa brazo central, un panel de instrumentos tecnológico, luz ambiental con luz led, quemacocos, pero sí tiene apartados que le hacen falta, por ejemplo igual en el exterior no encontramos sensores auditivos de estacionamiento en la parte delantera, los espejos laterales no son abatibles eléctricamente y solamente tenemos un puerto de carga USB que está en la parte de adelante y en la parte de atrás no encontramos nada. En la calidad tiene una calificación de 8, los plásticos son suaves pero solamente en la parte superior del tablero y de las puertas, de la mitad para abajo y en las plazas traseras bajan de calidad, además de que en este vehículo ya encontramos algunos ruiditos que pueden ser molestos con el paso del tiempo. En la habitabilidad le ponemos una calificación de 9 y te podemos decir que en este apartado también es superior a su principal rival el Toyota Prius, en el habitáculo son muy similares, encontramos muy buen espacio en las plazas delanteras, también muy buen espacio en las plazas traseras, pero donde este vehículo es superior es en la cajuela, ya que el espacio es mayor además de que encontramos los ganchitos y el cubre equipajes. En el manejo tiene una calificación de 8, las sensaciones no son malas pero son superadas por el Toyota Prius que tiene mayor torque por lo cual se va a mover mejor en la ciudad e increíblemente la caja CVT que tiene el Toyota Prius tiene un mejor desempeño con la mecánica híbrida que la caja doble clutch que tenemos aquí. Y en el último apartado que es la relación costo-beneficio, la calificación del precio, en esta ocasión no la vamos a calificar porque ya te lo hemos dicho con otros vehículos híbridos, un ahorro real de dinero con estos productos no va a ser cierto porque tenemos que desembolsar mucho más dinero para adquirir uno de estos vehículos que en un vehículo equivalente con motor tradicional no vas a gastar tanto de combustible en 5 o hasta en 10 años que podrías tener este vehículo. Este vehículo como modelo 2020 ya supera los 500 mil pesos y algo equivalente en prestaciones podríamos hablar de un sedán compacto que en las versiones más equipadas exceden un poco los 400 mil pesos y esos 100 mil pesos de diferencia en combustible es difícil que te los acabes en el periodo que te estoy mencionando pero al final si tú estás registrada como una persona física con actividad empresarial y puedes deducir muchos impuestos con este vehículo puede ser interesante para ti o simplemente si tú ya decidiste que quieres entrar en la moda o tienes curiosidad de ver cómo es un vehículo híbrido y te lo quieres comprar entre esas opciones que son de las más populares Toyota Prius o Hyundai Ioniq te podemos decir que este producto es más interesante por dos razones una está mejor equipado y dos lo principal el ahorro del combustible este vehículo lo hace mejor en los apartados financieros está apareciendo en pantalla los costos promedios del seguro y de los mantenimientos hasta los 100 mil kilómetros con todos los servicios hechos en la agencia al final de todo ya sabes que esta solamente es nuestra opinión son las herramientas que te damos para que tú seas la última palabra y que tomes la mejor decisión de compra para ti no olvides que todos los miércoles y todos los domingos te vamos a compartir un nuevo vídeo en el canal y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo hasta luego